Oñanga, el cuerpo de gente metropolitano del municipio de San Salvador, seguimos haciendo cumplir las ordenanzas municipales en este municipio, y esta mañana nos hemos concentrado en verificar el incumplimiento de los propietarios de talleres, en este caso del barrio San Jacinto, del distrito 5, y nos podemos dar cuenta a esta hora de que de 20 talleres que notificamos en este sector, 14 han cumplido la notificación que como municipalidad se le hizo el día 31 del mes recién pasado, y 6 no acataron la disposición en este caso de la municipalidad. Debido a ello, el señor alcalde ha sido contundente en decir que todos aquellos propietarios de establecimientos que incumplen en este caso las ordenanzas, y sobre todo en este caso la notificación, se va a proceder con la medida más drástica en este caso que establece la ordenanza, y es la aplicación de dos esquelas en este caso, una por el artículo 66, que tiene que ver con el abandono de vehículos en el espacio público, y igual por el artículo 49 de la ordenanza para la publicidad ciudadana, que establece el tema de la obstrucción en el espacio público. Seguidamente, de las dos esquelas que estamos imponiendo en este caso, procedemos como alcaldía a bordo de grúa para trasladar estos automotores al lugar conocido como Changallo, en el municipio de Ilopango, donde quedan bajo el resguardo, en este caso, de la Policía Nacional Civil, y digo, son 6 los propietarios que incumplieron la medida, y son los que vamos a proceder en este día. ¡Gracias!